Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Ha llegado el viernes 13 de septiembre público. Un viernes esperado, por supuesto. Viernes donde... ¿Quién es supersticioso por aquí? Sí, son supersticiosos. ¿Mucho? ¿Y a quién se le acaba de caer? ¡Ah! Ya estás espantoso, Fer. ¡Fer! Bienvenida, Fer. Bienvenida. Es que ella también quería dar su participación, ¿no? Y se le cayó la información. Digo, el micrófono. Se le acaba de caer. ¿Son supersticiosos entonces? Por ejemplo, ¿hoy viernes 13 qué hacen? ¿O qué no hacen? Un gato negro. Yo no salgo. ¿No salgo? ¿Y qué hace aquí? Se teletransportó. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Gato negro? Pasar, ya dijeron, pasar abajo de una escalera. Este... Ver películas de terror. ¿No casarse? ¿No casarse? Eso ni en sábado. Bueno, bueno, pero... En fin. Público, les presento a nuestros especialistas de esta tarde, que son Adriana Guerra, psicóloga y tanatóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Bueno, viernes 13 de septiembre. Si ustedes saben que su pareja, les pregunto, es fiestera y ojo alegre, ¿serían capaces de darle algo para que se duerma como oso en plena hibernación y no salga a ningún lado? ¿No? Ni un pozo le había encargado. Pues eso del te deja así, aunque no, con el mal del puerco, como tres días. Chequen esto. Mónica cree que Fernanda, la novia de su hijo Brandon, está usando esa táctica para que él no se aparte de su lado. Y claro, teme que el día menos pensado, Brandon ya no despierte. ¿Dó para mi hijo? Por celos. Ese es el tema de esta tarde. Y Mónica sospecha que Fernanda, por una publicación que vio en sus redes sociales, dice que ella viene decidida a que toda la verdad salga a la luz. En nuestra clínica de emociones. A partir de la relación con esta chica, pues él ya les cancela. Le reclamó por no haberle invitado y por no haberle pedido permiso. Hubo un caso de unas chicas que desafortunadamente mataron a unos jóvenes porque se pasaron de gotas. Eso fue una broma. Yo no he hecho ningún delito. Una broma que puede cobrar la vida. No le pide a su novio que se quede a dormir con ella. Él me engañó dos veces y su novia era totalmente diferente. O sea, ella sí me respetaba y siempre que iba a la casa, o sea, nunca me hizo una cara, ni mucho menos. Era otra relación. Era otra relación totalmente diferente. Yo le encontré unos mensajes con unas personas en sus redes sociales. Su mamá es una alcahueta porque él siempre le tapa todo y le tapó que salió con esa exnovia. ¿Quieren ver la publicación? Sí. No pierdan detalle porque esta historia deja mucho que aprender. Comenzamos. Le están dopando a mi hijo porque tiene una novia que es muy tóxica y quiere traerlo cortito. No puedo creer que de verdad me estén acusando de ser una gotera. Sí seré tóxica, pero no es para tanto. Mi nuera sabía que mi hijo era ojo alegre y ella no podrá hacer nada para cambiarlo, ni siquiera drogándolo. Mi mamá está celosa de la atención que le doy a Fernanda, pero se tendrá que aguantar porque ahora mi prioridad es mi novia. Da miedo a que a tu hijo lo estén drogando para que esté quieto y eso yo no lo voy a tolerar. Mónica, bienvenida. Gracias por estar aquí. Le presento a Adriana Guerra, nuestra psicóloga y tanatóloga y a Mario Herrera, abogada. Buenas tardes. Bueno, esta es una publicación que te puso a ti los pelos de punta como mamá. Claro. Y se trata de Fernanda, que es la novia de tu hijo, Brandon, quien publicó. Pensaba salir con sus amiguitos, pero con unas gotitas se quedó dormido. Sí, la verdad, yo estoy súper preocupada, o sea, estoy... que ya tengo ansiedad, ya de verdad no sé qué hacer porque pues al ver esta foto, o sea, yo me quedé así como que en shock de ver así a mi hijo, ¿no? Y se me enchina la piel de verdad de recordarlo y de ver la imagen. es algo bien delicado, es súper peligroso, ilegal supongo que también lo es, Mario, porque se han dado muchísimos casos de gente que ha perdido hasta la vida porque simplemente pues con ese tipo de gotas que desconozco o sí conozco de qué se trata, pero no quiero dar detalles, se pasan de dosis o simplemente la reacción que tienen las gotas con lo que se están tomando y el cuerpo y demás, pues hacen una combinación fatal y revientan a la persona. Sí, lamentablemente este tipo de crímenes y forma de operar por parte de las personas que suministran gotas para adormecer a las personas y después cometer otro tipo de delitos ha acabado con la vida de muchas personas. Simplemente el año pasado 740 personas murieron por este tipo de delitos que es suministrar gotas de distintos tipos en bebidas para que ellos queden somnolientos y después causarles algún otro tipo de delitos. Como se les han pasado las gotas causan la muerte y esto es algo que se debe de controlar si está en grave riesgo. Claro, ahora, ¿qué sucede? Es que le quiero preguntar, si me permites, Mónica, le quiero preguntar a Mario, ¿qué sucede cuando uno, en el caso de Mónica que es mamá de Brandon, se percata de que esto están haciéndolo a tu hijo, por ejemplo, tú lo puedes denunciar y qué delito estaría cometiendo esta persona en contra de mi hijo en este caso, o sea, en el caso de Mónica que es Brandon y qué pena alcanzaría la persona que esté dándole estas gotas al novio. No es un delito bastante sencillo, en este caso es un delito contra la salud y hay un catálogo bastante grande. No solo eso, causo lesiones, homicidio intentativa y dependiendo de cómo hayan sido hechas estas gotas puedo pensar incluso hasta narcomenudeo. La suma de estos cuatro delitos supera los 35 años de prisión y bueno, no lleva ningún perdón ni ningún tipo de reparación del daño, pensando en que no lleguemos a homicidio. Incluso la intención por la publicación que es una manifestación expresa del delito, pues me lleva a pensar que hubo una especie de privación de la libertad, como una especie de secuestro. Entonces, bueno, le agregaríamos un quinto delito a este tipo de acciones, ya sería incontable la cantidad de daños arriba de 50 años de prisión. No, pues no saldría de ahí. ¿Qué me ibas a decir? Pues la verdad esa es mi preocupación, Rocío, porque yo veo a mi hijo, o sea, lo veo muy distraído, yo veo que él está raro, o sea, y esa es mi preocupación porque él es un joven. A ver, ¿raro en qué? O sea, ¿tu hijo en un estado normal, cómo se comportaba y cómo se está comportando? Bueno, es que... Él trabaja, ¿no? Él trabaja, sí, él es asistente en una oficina. Entonces, yo, bueno, a partir de que conoció a esta chica, a Fernanda, a Fernanda, pues se ha vuelto como más... Él le gustaba mucho la fiesta, incluso de repente andaba así como que con una muchacha, con otra. Yo no digo que esté mal que solo esté ya con ella, pero, pues se me hace raro precisamente porque él era así. Ahora él ya solo está con ella, todo el tiempo pues está pensando en ella, este... Ha cambiado mucho como que su actitud. Antes, los amigos le hablaban y le decían, ¿sabes qué? Pues vamos a salir de fiesta y cosas así. Sí, adelante. Y a partir de la relación con esta chica, pues él ya les cancela, este... ¿Cambia del plan? ¿Cuánto tiempo tiene Brandon con Fernanda? Tienen un año. Bueno, pues digo, yo creo que si ya, no sé, él sentó cabeza, como decimos, ¿no, Adriana? O, pues ya no necesita andar conociendo a otras chicas y ya se enamoró de Fernanda, pues eso es un estado normal del ser humano, ¿correcto? Lo que no es normal es, pues este comportamiento que dice que ya, no sé, si ya no es alegre o... Sí, ya no es alegre, incluso en una ocasión, este, pues yo soy separada, pero ellos tienen contacto con su papá y su papá les dijo que si querían ir a una fiesta de su media hermana, iban ir él y su hermana, su hermana, su hermana, y este, y pues ya iban saliendo y todo y cuando abren la puerta, pues cuál es la sorpresa que ya estaba ahí Fernanda, ¿no? Así diciendo... ¿Se autoinvitó o la invitaron? No, o sea, ella fue y le dice, ¿cómo que te vas a una fiesta? ¿Y por qué no me avisaste? O sea, ¿le cayó de sorpresa? Sí, le cayó de sorpresa. ¿Y le reclamó que se iba a una fiesta? Exactamente, o sea, le reclamó por no haberle invitado y por no haberle pedido permiso, o sea, pero es su novia, o sea, esta chica es demasiado, pero demasiado tóxica. Pues ahí sí, ya me brincó quién anda pidiendo permiso al novio para ir a una fiesta de tu familia, o sea, además, pues si no quiero avisar ni aviso, ¿no? Adriana, es algo bien privado y bien personal. Así es, es común que cuando empezamos una relación nueva haya algún cambio de comportamiento, como esto que describe, ¿no? Que a lo mejor esté más distraído, que quiera pasar más tiempo con ella, todas estas conductas entrarían dentro de lo esperado cuando se inicia una relación. sin embargo, pues estos otros rasgos como de distracción, de sumisión tal vez, o de estas conductas que detectan como este tipo de situaciones en el que no pueda seguir con sus actividades pues cotidianas y familiares, pues sí son una alerta roja, ¿no? Sí son las famosas banderitas rojas en las que hay que poner atención porque definitivamente las relaciones pues tienen que ser algo que nos sume, no que nos reste. Pues sí, además que te sientas contento que a la vez que estés con la persona que quieres también tengas tu libertad, ¿no? Claro, y yo lo que pienso es que es por las gotas, o sea, porque esta chica, bueno, a partir de que está con esta chica... ¿Tú crees que se la sigue dando? Sí, es lo que yo pienso, o sea... ¿Por qué? Porque yo no sé si le haya hecho alguna brujería o le haya dado toloache. ¿Crees en eso? Yo no creo en eso, pero es que la verdad veo a mi hijo muy raro, o sea, y eso no se me hace normal. Yo estoy muy preocupada, o sea, la verdad, mi angustia es demasiada porque pues yo he visto en la tele que precisamente lo que comentaba, ¿no? Hubo un caso de unas chicas que desafortunadamente pues mataron a unos jóvenes porque se pasaron de gotas. ¿Y sabes dónde están? ¿En prisión? Claro. Y hay otras que también era un grupo que hasta salió en los periódicos y en todo el lado, fue muy sonado hace algunos años, que inclusive lo que hacían era dopar a las personas con las que salían, los inducían para que fueran a las casas de ellos y una vez que estaban ahí los dormían de tal forma que les saqueaban toda la casa. Absolutamente se llevaban hasta el último peso y los dejaban hasta en cueros, ¿eh? En su casa, dentro de su casa. también de la misma forma pues las señoritas en cuestión fueron puestas en prisión. Este tipo de casos tan sonados han hecho que tratemos de aprender una lección pues bueno, es como lo hemos platicado antes, el mundo de la noche ya es complicado per se. Ahora, si queremos arriesgarnos a contactar a personas que no conocemos, podemos caer en este supuesto y son muchos grupos delictivos los que están buscando saquear a las personas y incurren en varios delitos. Afortunadamente han logrado ser capturadas y bueno, este tipo pues de bandas lo único que hacen es poner en riesgo la vida de las demás personas. Claro. El uso de este tipo de gotas pudiera ser para mantener a alguien somnoliento es riesgosísimo por la reacción que puede tener el cuerpo y el uso exclusivo con el que se usan estos medicamentos. Ahora, a mí hasta donde el amor y el enamoramiento Adrián y estas cosas de, ay, pues voy a cancelar mi plan porque resulta que quiero realmente estar con mi pareja o que me resulta hasta padre romántico. Pero yo, la verdad es que sí me dejó pensando ¿quién diciendo amar a una persona lo quiere traer todo menso o lo quiere traer todo dormido? ¿No? Sí, no, la realidad es que en este tipo de situaciones que realmente no están dentro de la norma, o sea, de lo esperado para las reacciones por ejemplo iniciando una relación o cualquier tipo de relación nos habla de ya rasgos de conducta que pueden preocuparnos, ¿no? Por ejemplo, en este caso así de entrada pues ya tenemos rasgos posesivos que seguramente van acompañados de alguna obsesión porque la obsesión es como el motor de la conducta, ¿no? Si ella ya se presenta de estas formas para limitar a la pareja pues definitivamente ya está ejerciendo este tipo de control y al final esto termina en relaciones abusivas por no decir la posibilidad de desarrollar un trastorno de personalidad o pues de entrada seguro se lo tipia, ¿no? Claro, pues vamos a hacer pasar a Fernanda novia de Brandon porque sigue, ¿no? Sí, la verdad aparte yo siento que mi hijo ya, pues perdón por la palabra, pero está quedando poco, o sea, de plano, él tenía una novia y esa novia pues era muy diferente pero entonces llegó Fernanda y se la empezó a meter, se la empezó a meter y él dejó... ¿Él terminó con la otra novia por estar con Fernanda? Ajá. Pues eso que dijiste y eso que nos causó risa o que nos causa risa a muchas personas público puede ser verdad, existen sustancias e inclusive hierbas que pueden dañarnos hasta cerebralmente. Estoy tratando de encontrar las palabras para no dar muchas ideas pero sí es algo de lo cual tenemos que poner mucho cuidado, estar con mucho sigilo y saber como también lo comentó Mario pues con quién andamos, con quién estamos, dónde nos metemos, con quién convivimos, los alcances de esa persona y qué nos estamos bebiendo o comiendo. vamos a recibir a Fernanda. Qué pena que tu suegra te acuse hasta de ser una gotera. Sí, yo puse quieto a mi novio pero fue para demostrar de que yo soy capaz. Yo solo quiero dejar en claro algo, no drogué a mi novio para tenerlo quieto, solo quiero que mi suegra se lo tome como una broma. No puedo creer que de verdad me estén acusando de ser una gotera, sí seré tóxica pero no es para tanto. Por una publicación en mis redes ahora me tachan de ser una gotera. Bienvenida, Fernanda. Oye, a ver, no quieres que te tachen de ser una gotera pero le diste gotas a tu novio. No, yo nunca le di gotas a mi novio, yo estoy harta de que Mónica no pueda aceptar que yo tenga una relación. Mónica es la mamá de Brandon. Sí. Ni doña Mónica ni la mamá de Brandon ni la señora Mónica. Ella no me respeta. Ah, entonces tú tampoco vas a respetar. Bueno, a ver, ponme por favor la imagen, Chimino, de Fernanda con Brandon y las gotas. yo no me meto dentro de ustedes. A ver, por favor voltea a ver la imagen. Sí, esa es una publicación que yo hice en mis redes sociales y que yo admito que estuvo mal el texto que le puse pero era para demostrar. que está al fondo que hasta está en circulito rojo, ahí hay unas gotas. ¿Tú le diste a beber gotas a Brandon? No, claro que no. Esas eran para mi infección en el oído porque yo sufro de infecciones en el oído, de hecho eran de glicerina. Yo jamás le daría eso a mi novio Brandon. ¿Y cómo sabemos que eran de glicerina? O sea, entonces ¿por qué pusiste eso? Tú eres muy tóxica, todo el tiempo lo quieres ver conmigo. Ahí dice Fernanda, Fernanda, cuidado con tu discurso porque ahí está siendo bien clara. Ahí dice, pensaba salir con sus amiguitos pero con unas gotitas se quedó dormido y ahí, es como el comercial, ¿no? Ay, este, con un pan me quito el hambre. Pantal, ¿no? O sea, por Dios santo, ahí estás tú sugiriendo incluso que alguien le dé gotas. ¿Eso es una broma? Sí, no era real. Esa broma y esa imagen te puede llevar a prisión porque además yo sé que Brandon tardó muchas horas en despertar. O sea, tú tienes que entender, Fernanda, primero, que Mónica es la mamá de Brandon. Ya desde ahí, si tú pretendes ser algo más importante en la vida de Brandon, te tienes que comportar y saber dirigir a la señora. ¿O no? Sí. No lo has hecho. Sí, Rocío, yo lo entiendo, yo la he respetado mucho pero ella nunca me ha respetado, nunca me ha dado mi lugar. ¿Te has dado a respetar? Sí, yo sí me he dado a respetar. No, señorita, te voy a decir por qué no te has dado a respetar. Porque esta alarma que encendiste tú misma te puso en un lugar donde en verdad pues no eres una persona de fiar. Yo soy una persona independiente, yo trabajo mucho, desde los 19 años yo me independicé. Lo sé, que vives sola y todo, eso no quiere decir que esté bien lo que estás haciendo. Eso fue una broma, yo no he hecho ninguna de las cosas. Una broma que puede cobrar a mi vida. No le pide a su novio que se quede a dormir con ella. Yo... Una persona que se da a respetar no le pide a su novio que se quede con ella. Si te vas a respetar... Él se quiere quedar conmigo, eso es lo que... A ver, Mónica, estamos hablando de que tú te quieres dar a respetar. Mónica, ahí ya está. Vamos a entrar y ahí vamos a entrar en temas sexuales que no son los que nosotros vivimos, estamos en otra generación que yo creo que ahí pues tenemos que ser comprensivos, este... Ponernos al día, respetar, ¿no? Lo que pasa aquí, lo que pasa aquí, Mónica. Por favor. Pero aquí lo grave es que vamos a suponer que Brandon se queda con Fernanda, son novios, ella vive sola, lo que sea. Ojo, aunque viviera con sus papás. Hay papás que consienten este tipo de relación. Está bien, cada quien. Pero, ¿por qué no avisar, Adriana? No tener a la mamá o al papá o a la pareja, quien sea, en vela toda la noche, angustiada, imagínate, sin saber de esa persona, sin responder un mensaje, sin saber si está bien, por qué no contesta el celular. O sea, pasaron 13 horas, es lo que yo tengo de tiempo. Desde que tú le diste las gotas hasta que Brandon recobró el conocimiento. Yo creo que, digo, hay límites que tenemos que respetar. Así es, aquí habría que separar las situaciones. Para hablar de sexualidad al final del día, pues no podemos poner ni una edad ni un momento, porque eso es muy variable de acuerdo a las personas y los contextos. Sin embargo, lo que es muy común es que cuando los hijos son mayores de edad o van creciendo, no se van ajustando los acuerdos. Y los padres, generalmente, quieren seguirnos cuidando a los hijos hasta que tengamos la edad que tengamos como chiquitos. Y lo importante es cambiar esos acuerdos, hay que ajustarlos. Entonces, si el acuerdo es que él no puede faltar a dormir a su casa, pues esas son reglas de la casa de su mamá y tendrán que acomodarse. Si en ese tiempo él decide o no tener relaciones sexuales, eso es parte de su privacidad, de sus decisiones y de su relación. Si esto no se ha hablado, la invitación es a que se hable, porque generalmente no hay un ajuste de acuerdos conforme los hijos van creciendo ni cuando son adultos. O no hay acuerdos, porque a lo mejor ni siquiera se ha llegado a esa parte donde no he tenido necesidad de hacer acuerdos porque, pues no, ni siquiera lo habíamos pensado. ¿Tú tienes acuerdos con Brandon? Sí, él debe de llegar a dormir a la casa y si no llega él me debe de avisar, pero normalmente no lo hace. O sea, y tantas horas de no contestarme el celular, o sea, para mí es angustiante. O sea, cuando esta foto fue publicada, él no te avisó nada. No, no me avisó nada. Pero a ver, aquí entonces tú tienes que sentarte a platicar con Brandon que ya es un adulto y decirle, oye, ¿en qué quedamos? Vives en mi casa feliz de la vida porque soy tu mamá, es tu casa, pero respeta los acuerdos, no tienes ningún derecho a mantenerme en vela toda la noche angustiada sin saber dónde estás. O sea, ¿por qué no levantas el teléfono y simplemente dices, oye, no voy a llegar, llego mañana? Sí, o sea, ella sabía que estaba con ella, pero precisamente, o sea, nunca me contestó, nunca me contestó ni los mensajes. Él estaba muy cansada, pero te dijo que estaba con Fernanda. Sí, o sea, ella me dijo que salió con Fernanda, pero nunca me contestó, nunca, ¿y por qué fue? ¿Le marcaste a Fernanda? Porque ella está harto, ella está harto de que siempre le estás marque, marque, es que ella es muy grosera, o sea, ella dice que me respeta, pero ella no me respeta, o sea, y cuando yo le hablo a ella, ella es muy grosera, es muy tóxica, es posesiva. Bueno, eso de toxicidad, tú misma lo admitiste, ¿eh? Sí, sí, podré ser tóxica, pero no es para tanto, no es para que yo haga una cosa así. Fernanda, ¿te consideras tóxica? Un poco, un poco, pero no es para tanto. ¿Por qué te consideras tóxica? ¿O a qué le dices ser tóxica? Mira, yo, mi relación con Brandon ha sido de un año y como él me engañó dos veces. Pero tú así lo conociste. Llevamos un año, a la mitad del año, yo le encontré unos mensajes con unas personas en sus redes sociales. Pero tú lo conociste con novio o sin novio? Él tenía novia y yo no quería nada con él y él me empezó a rogar, iba a mi casa, me llevaba flores, me mensajeaba, me llamaba todos los días. Te insistió hasta que cediste. Iba a mi trabajo, sí, yo me enamoré de él porque él me prometió que conmigo sí quería algo serio, que quería luchar por nuestro amor. Y después, te fue infiel dos veces. Después me fue infiel, medio año después me fue infiel con unos mensajes que encontré. Sí, yo lo perdoné porque dije, le voy a dar una oportunidad porque sí lo amo de verdad, sí lo quiero. Y hace dos meses yo le encontré mensajes con una exnovia que él tenía y su mamá es una alcahueta porque él siempre le tapa todo y le tapó que salió con esa exnovia. Pues sí, pero tú lo conociste así. Según ellos no tuvieron nada. No tuvieron nada, pero de eso sí no puedes hablar. ¿Tú no te importó? Porque si tú no hubieras querido, tú le hubieras puesto un alto. A ver, ¿y yo subí? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿tú consentiste que Brandon fuera infiel a Fernanda o que saliera con otra persona? Yo no lo sabía, o sea, yo no lo hubiera permitido porque, pues, obviamente yo sabía que a mi hijo le gustaba la fiesta y tenía amigas, pero jamás sabía que estaba, o sea, con dos personas a la vez de novio. Eso yo no lo sabía. ¿No lo hubieras permitido? No, claro que no. Ok. O sea, sabía que tenía amigas, pero ella se le empezó a meter, eso sí lo sabía, que ella se le empezó a meter cuando él tenía a su novia y su novia era totalmente diferente, o sea, ella sí me respetaba y siempre que iba a la casa, o sea, nunca me hizo una cara ni mucho menos. Era otra relación. Era otra relación totalmente diferente. Esta vez que se quedó dormido, que estuvo 13 horas dormido, es lo que yo tengo de información, que me parece grave, porque inclusive tan grave, que tú entraste en pánico, le hablaste a una amiga para que él te ayudara porque no reaccionaba a Brandon y pensaste que quizás se te había pasado la mano. En esa ocasión, él no te avisó que no estaba, que no iba a llegar. No, no me avisó. ¿Y cuándo supiste de él? Hasta el otro día, como a las... ¿Qué será? Como a las nueve de la mañana que yo le hablé y dice, mamá, estoy bien, estoy bien, ¿por qué eres tan exagerada? Porque hasta eso, o sea, él se volvió grosero a partir de que empezó la relación con ella. Pero te dijo por qué se había quedado dormido. Sí, me dijo que estaba con su novia y que él se sentía muy a gusto y que se había quedado dormido. Estaba muy cansado porque le diste las gotas. No. Pues ahí dice. No le di ninguna gotas, eso solo fue una broma. Y eso yo lo publiqué para que todos vieran que ahora yo tengo las riendas de la relación y que él quiere estar conmigo y ya no quiere salir con ninguna otra mujer. Qué toxicidad. ¿Y qué se siente tener las riendas de la relación? Así quedamos en nuestro acuerdo porque desde que él me fue infiel... ¿Que tú ibas a tener las riendas de la relación? Eso no es amor. Yo te pregunto, ¿tú acordaste con Brandon que tú dominas la relación? Sí. ¿Que vas a publicar fotos así y que lo vas a exhibir como lo estás exhibiendo? Él y yo tuvimos acuerdos donde yo iba a hacer lo que yo quisiera en mis manos. Ajá. ¿Y él se iba a someter a tu voluntad? Te digo, ¿cuánto tiempo más o menos te va a durar tu relación? A ojo de buen pubero. ¿En lo que no se mete la señora? No, no se necesita meter nadie. No se necesita meter. Meses. Te voy a decir por qué. El hombre por esencia es cazador. Apréndetela. El hombre, al hombre no le gusta ser dominado. Las mujeres inteligentes, porque lo he hecho, ¿ok? Y me declaro. Hacemos como que dominan. Y es que él está cegado. O sea, él está cegado y él piensa que es amor. Piensa que es amor, pero ella lo tiene, o sea, ya ha dominado, todo el tiempo le está hablando por teléfono, le está mandando mensajes, o sea, que estate aquí conmigo, quédate conmigo. ¿Pero qué te dice Brandon? ¿Nada? Que yo no me meta, que porque él está muy bien con su novia. Y no puede respetar su decisión. Pero vive en tu casa, ¿cómo no te vas a meter? Exacto, es lo que yo le digo, pues, ¿cómo no me voy a meter si estás en mi casa? todo el día está conmigo, todo el día está conmigo en mi casa. ¿Y tú no trabajas? ¿No trabajas? Yo sí trabajo. Entonces, ¿cómo va a estar todo el día contigo si tú trabajas y él también? Porque cuando no está conmigo, él está trabajando y cuando llegamos juntos, llegamos juntos a la casa y estamos ahí, estamos tranquilos, normales, pero esta señora está moleste y moleste y moleste y no puede dejar de molestar. Es su mamá y su mamá siempre se va a preocupar por el hijo. Tenga 40 años o tenga 80, ¿no? Y si lo siente en peligro, más porque el sexto sentido de la mujer le avisa a una mamá cuando pudiera estar ocurriendo algo que esté peligrando a su hijo o a su hija. ¿Qué onda con eso de que le caíste a Brandon y a la hermana de Brandon justo cuando iba saliendo hacia una celebración de la fiesta de su otra hermana? Eso fue pura casualidad. Yo iba pasando a verlo y él no me había avisado nada. Pero llegaste con el vestido opuesto, ¿no? Ya nos vamos a la fiesta y luego, ¿y enojada? ¿Cómo te diste cuenta que se iba a la fiesta? Porque ya iba muy arreglado, ya iba bien presentable, y tú llegaste también ya listo para irte con él. Yo llegué arreglada para verlo. A mí me gusta arreglarme para ir a verlo. Pero si no se habían quedado de ver, ¿por qué llegaste de sorpresa y por qué con este discurso que nos compartió Mónica de que, ¿qué fue lo que dijo? ¿A quién le pediste permiso? Sí, ¿a quién le pediste permiso? Yo voy contigo a la fiesta. ¿Por qué? ¿Quién te invitó a la fiesta? Nadie me invitó a la fiesta. ¿Y por qué fuiste de invitada? Porque yo soy su novia de Brandon y a mí me tiene que llevar. Pero no era fiesta de Brandon. A Brandon lo invitaron. Si Brandon decide no invitarte, pues yo creo que ahí tú tienes que ser respetuosa y entender que hay cosas de familia, hay reuniones de familia, que es un círculo pequeño y ahí se tiene que quedar. Pero Brandon no se enojó conmigo. Brandon fue muy feliz conmigo a la fiesta. La única que se enojó. No son esposos para que tengas que estar yendo en todos los eventos con él y eso tú no lo quieres entender. Pues ya casi, ya casi somos esposos porque casi vive conmigo. Pero ya casi no lo son. O sea, por ese casi no lo son y tú tienes que respetar su espacio también de mi hijo. Porque tú no lo dejas libre, no lo puedes soltar. No, tú eres la que no lo dejas libre. Fernanda, Fernanda, a ver. Estás hablando de libertad cuando tú ni siquiera se la proporcionas. Esa es una parte de una relación y la base del amor. Que tienes que confiar en la persona con la que estás. Él sí tiene libertad conmigo. Tiene libertad conmigo. ¿Cuál libertad? Si lo quieres tener al lado todo el tiempo. Porque tenemos acuerdos de pareja que todos deben de tener. A ver, se lo voy a preguntar a él. Que pase Brandon para que me diga de qué acuerdos está hablando Fernanda que yo no sé. Porque a lo mejor sí, ellos hablaron algo que ni Mónica, ni yo, ni nadie sabemos. Adelante. Mi mamá está celosa de la atención que le doy a Fernanda. Pero ahora se tiene que aguantar porque mi prioridad es mi novia. Llegar a los extremos de acusar a mi novia de ser una delincuente es solo un berrinche de mi mamá que no estoy dispuesto a aceptar. Sí tengo una novia celosita, pero solo es eso. Mi novia no es una gotera. Mamá, ¿de dónde sacas esa idea? Mamá, te pasaste de lista acusando a mi novia de ser una gotera. Se me hace que la celosa eres tú. A ver, nadie acusó a tu novia de ser una gotera. Ella se evidenció con una fotografía que yo creo que tú ya conoces donde tú apareces dormido y donde ella está de forma... Híjole, pues yo no sé si burlona, Adriana, o retadora, como mostrando que te tiene a sus pies y que además te tiene sometido, porque esa es la palabra. O sea, lo tiene inconsciente en su regazo, ¿no? Sí, totalmente. Cada vez que mencionas, Fernanda, que eres tóxica, estás aceptando que tu relación es tóxica. Sí. Eso quiere decir que estos acuerdos que presumes, que ahorita Abrando nos aclarará, en realidad no son acuerdos, son decisiones tuyas. Entonces eso no puede ser una relación equilibrada. Y por otro lado, pues a la hora que tú posteas este tipo de frases con la foto, aunque sea una broma, de todas maneras se está hablando de lo que estás queriendo transmitir. Y al final es transmitir que Abrando no tiene decisión. ¿Tienes decisiones? La pregunta después de la pausa nos contestas porque tu mamá está preocupada y yo como madre sí le doy la razón. Tú estás actuando de forma muy extraña, no lo habías hecho, han llegado a ciertos acuerdos que tú no has respetado y simplemente no admites que tienes una relación, como lo admite Fernanda, tóxica. La toxicidad, créeme, no te va a llevar absolutamente a nada bueno. Primero, ¿ustedes tienen acuerdos como pareja? Tenemos unos comentarios, ya que... ¿Cómo comentarios? Ya debido a mis inseguridades, hubo un momento en el que tuve mis recaídas y estuve engañando a Fer, pero... Se le fuiste infiel. Le fui infiel. Pero, ¿de qué es inseguridades tuyas estás hablando? Yo más bien, lo que sí detecto son muchas inseguridades en Fernanda, de ahí derivada la toxicidad. Claro, pero a lo que voy es de que yo pude haber causado esas inseguridades. Es un poco tóxica, pero no quita que sea mi novia y estos acuerdos ya los hemos platicado. Solamente el hecho de darnos... ¿Toxicidad que no te alcanza, no te afecta? ¿Te gusta la toxicidad? No me gusta, pero estoy de acuerdo con seguir adelante para poder salvar nuestra revelación. ¿Tú estás consciente de que esa toxicidad se puede convertir en algo más fuerte como obsesión, por ejemplo? No, porque hemos platicado muy bien sobre eso. Rosy, hombre, como tú lo dijiste, o sea, esa misma toxicidad entre ellos pudo haber llevado a la muerte a mi hijo. O sea, hijo, ya lo dijeron al principio. Eso es mentira. Eso es mentira. No, no es mentira. No, es verdad. No la escuché. Es verdad. Y te lo podemos decir, Brandon, lo que sucedió ese día donde tú no despertaste hace dos semanas... El viernes 9 de agosto. Ah, bueno, qué bueno que tiene la fecha muy clara. Despertaste 13 horas después de que te dieron unas gotas, te dieron algo a beber. La verdad, no sé de qué gotas estén hablando. Era un viernes. Ella está presumiendo en sus redes sociales. Ella misma lo publicó. De hecho, quien se dio cuenta de esta publicación no fue Mónica, fue tu hermana. Sí, pero la verdad, no sé qué argüente tiene mi hermana y mi mamá. Nunca han tenido clara la relación con mi novia. Siempre han estado en contra desde el día uno. Ella, mi mamá siempre ha estado enamorada de mi exnovia, Mariana, pero ella es lo que ve ante sus ojos. ¿Cómo crees que voy a estar enamorada de tu novia? Una cosa es que te guste una jovencita o que te caiga bien y que digas, ah, mira, es buena persona. No, no, no. El típico comentario de mamá. ¿Qué? Ni siquiera respeta a su hijo. ¿Cómo cree que me va a respetar a mí? Mire cómo le habla enfrente de usted. Oye, espérame tantito. De verdad que tienes conceptos bien equivocados. Pues mire cómo le habla, cómo le dice de grosería. Es su mamá y no le está faltando el respeto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué te dijo o qué? ¿Qué se dijeron? Que las gotas me están dejando. Están dejando. Ah, bueno. Así, así le hablas a tu hijo. Ay, verdad es que solo una madre puede decirlo cuando son verdad. Pues es que, Dios mío, si está viendo que el hijo anda como que ya fuera de lo que antes era. Déjame te cuento. Ajá. Hablando de ese viernes, ¿a dónde ibas a ir? Yo los fines de semana normalmente salgo con mis amigos. ¿Y por qué no fuiste? Ese día fue muy temprano antes de ir a ver a mis amigos, como ya saben, la rutina entre mi mamá y mi novia. Pasé a ver a mi novia Fernanda. De ahí, fuera tuve una semana pesadísima en el trabajo. Estuve súper estresado. De la nada me quedé platicando con ella, conviviendo y cuando menos me di cuenta me dio un bajón. ¿Bebiste algo? No, no bebí nada. Todo bien. De 13 horas. Ah, es que hablando del sueño, ajá, de que de... Estaba muy cansado. Tuve un sueño muy pesado y la verdad ya lo tenía resentido al parecer porque te comento, mi semana estuvo pesada. Sueño resentido a Chihuahua. Sí, o sea, ya lo tenía acumulado. ¿Se resiente el sueño? Ajá. Yo sé que se acumula, pero... Lo tenía acumulado, pero de mi sueño profundo yo no me di cuenta de eso. Yo hasta el otro día que me desperté, me desperté súper bien, me aventó un sueño muy bien para mí, me hizo muy bien. Y ya después, como a las, qué sé, eran ocho o nueve de la mañana, mi mamá me marcó muy preocupada. Fue así, ¿dónde? ¿Cómo estás? Porque no le hablaste. Claro, tal vez pude haber tenido el error de no avisarle, pero no fue a avisarle porque no quisiera, solamente que me ganó el sueño. Me quedé dormido. Que a la casa no puedes faltar a dormir y no tuviste la atención de llamarme y de contestarme el mensaje. Claro, claro, mamá. Sí, pero yo soy su mamá y a su mamá le debe de avisar que no va a llegar a su casa. Claro, mamá, pero también tienes que entender que yo tengo 27 años. Yo estoy intentando, yo estoy intentando seguir. Brandon, sí te quiero recordar algún detalle pequeño pero importante que vives todavía con tu mamá. Claro, pero no por eso estoy, este, faltándole al respeto. No es que... Sí, sí le estás faltando al respeto. O sea, yo sí lo vería como una falta de respeto porque si mi hijo vive en mi casa y en mi casa hay reglas y de entre esas reglas existe simplemente oye, avisa, si no vas a llegar, avisa o si vas a llegar muy tarde, di, mamá, ni te preocupes si no me ves a las 4 de la mañana porque voy a llegar tarde. Ya tu mamá sabría exactamente que tú estás bien. Sí, es para molestarse, perdón. O sea, yo no sé cómo Mónica ha aguantado tanto pero... ya te hubieran puesto unas aquí. ¿Por qué no te vas a vivir con Fernanda? Es la idea, por eso estamos hablando de estos... Pero la señora Metiche no puede vivir. Es la idea. ¿Vivir con Fernanda? Claro, mi novia es una persona muy correcta. Es increíble la... Aquí no se ha comportado correctamente. Te has comportado muy mal con Mónica. Porque ella no se merece mi respeto. No, todo se merece nuestro respeto. El respeto habla de quien lo da, no de quien lo recibe. No, porque ella me está acusando de un delito que yo no hice. Y quiero decir aquí, que tú me estás difamando. Y le quiero preguntar a los abogados que la difamación también es un delito. Así es. Y si tú no encuentras... ¡Ey, ey! ¡No corras! ¡No corras! O sea, ¡Ah, ya va corriendo! ¡Difamada! ¿Difamada? Te voy a demostrar cómo no. Y yo antes de que te demuestre que no, que nadie te está difamando y que Mónica tiene mucha razón, te pregunto qué sucedería si yo te compruebo que efectivamente Fernanda te dopó. No puedo creerlo. ¿No? Yo estoy con la persona correcta. Si te lo demuestro, ¿qué harías? No, no creo. Yo sé con quién duermo y quiero despertar mañana. Si te doy las pruebas, ¿qué harías? El no creo no cabe. Si yo tengo las pruebas, ¿qué harías? Ya ves, Rocío, no sé. Si resulta que lo que tu mamá dice es cierto y lo que vio publicado tu hermana es cierto, ¿qué harías? Rocío, estoy... estoy en shock. ¿Sí? Sí. Pues peor te vas a quedar cuando entre Cassandra, tu amiga, a la que le pediste ayuda porque Brandon no despertaba después de 13 horas de estar dormida. Imagínense ustedes dos jovencitas tratando de despertar al señor pensando lo peor. Adelante, Cassandra. Y es que te comentaba Rocío que no quiere creer, o sea, está cegado. Por eso le traje a Cassandra. Por eso. Tú tranquila. Por favor. Adelante, Cassandra. ¿Cómo estás? Fue muy preocupada, Rocío. Asustada. La verdad, este... Y tienes muchos motivos para estar asustada. Te voy a decir por qué. Porque desde el momento en que tú eres cómplice o participas en un evento como el que ocurrió con Fernanda cuando le dio gotas a Brandon, entonces tú si no denuncias, si no hablas, puedes ser acusada de cómplice, Mario. Entonces, es prácticamente la misma pena por el delito, por el mismo delito. Independientemente de que Cassandra no sepa qué delitos están cometiendo porque naturalmente ellas estaban preocupadas porque Brandon no despertaba, porque, bueno, fue intoxicado con este tipo de gotas, pues se le acumula el homicidio en tentativa, probablemente el narcomenudeo dependiendo de la sustancia que tenga esta gota, más el catálogo de todos los delitos de la Ley General de Salud en contra de la salud. Este solo delito en específico se persigue de oficio. Quiere decir que si en este momento alguna autoridad está viendo este programa, inmediatamente tendría que iniciar una carpeta de investigación por el homicidio en tentativa que hubo en contra de Brandon. Si este delito no decides tú atestiguarlo o participarlo, estarás en el delito de encubrimiento contra este tipo de acciones. Esto te lo tendríamos que dejar claro a ti y a todas las personas que puedan inclusive participar en delitos de los cuales ni siquiera tengan conocimiento, que te hablen para échame la mano, ¿para qué? ¿No? Pues aguas ahí porque en una de esas ya la persona ni siquiera tiene vida y hasta te dejan ahí para que te hagas responsable y te toca a ti cargar con toda la culpa. ¿Qué sucedió, Casandra? Mira, Rocío, esa madrugada yo estaba en mi casa estudiando, entonces ella me habla muy desesperada, muy nerviosa, muy alterada y me dice que necesita mi ayuda. Entonces yo le pregunto qué pasó. Es que, ¿sabes qué? Mira, le puse unas gotas a Brandon y no despierta. Le dije, mira, tranquilízate, voy para allá. Entonces yo me dirijo a su casa. Está mutiéndolo. Yo a Fernanda la considero una hermana. Yo la aprecio demasiado, somos amigas desde muy niñas. Pues discúlpame, Fernanda, si nuestra amistad termina, yo no hablo, yo no hablo, porque yo sí te consideraba, amiga. Pues lo siento, pero si te consideraba, me está haciendo un error, y yo tengo que solicitela. Y tú no te puedes quedar callada. Fernanda, no, no se va a quedar callada, a eso vino. Yo la invité para eso, porque sí es muy grave lo que estás haciendo y hasta ahorita no ha cobrado ninguna víctima tu proceder. ¿Y qué tal si sí? Yo no me voy a esperar, yo no tengo ni conciencia ni corazón como para quedarme callada y decir, ay, no hombre, aquí no pasa nada, ojo. ¿Y a mí qué? Si no es ni mi familia, a mí me vale. Cassandra, y después llegaste tú a auxiliar. Señores. Llegué yo y efectivamente yo vi a Brandon en el sillón. ¿Inconsciente? Inconsciente, pero todavía respiraba, que fue lo primero que me percaté, ¿no? ¿Cómo es hablar? Pues discúlpame, Fernanda. Entonces ya de ahí me quedé con ella en la madrugada, a eso de las 5 de la mañana, más o menos, Brandon empezó a recuperar la conciencia, pero él no se acordaba de nada. Entonces, aquí hay un problema muy grande, Rocío, yo estoy preocupada porque en esta ocasión no pasó a mayores, pero para la próxima se le puede ir la mano. Sí. Entonces, mi miedo por mi amiga es que lo termine matando. ¿Qué miedo? Él no se da cuenta porque ella se justifica sus acciones por las infidelidades que le hizo, pero yo hablé con ella y se lo dije, si tú así lo aceptas y tú rompiste una relación anterior de él, ¿qué te esperabas tú? Así es. Así es. Brandon está cegado, pero no es porque realmente yo siento que no es amor, sino es por lo que ella lo da. Ella le da las cosas. él tampoco cree que sea amor y seguramente muchos del público, bueno, ni Mario, que es abogado, ¿verdad? Dicen, pues no, es que yo el amor no le veo por ningún ni por ellos mismos. Suena todo menos amor. Te pregunto, en caso de que Brandon, gracias a Dios, despertó, pero no hubiera recobrado la conciencia, ¿qué hubieras hecho? Porque sé que Fernanda ya te estaba pidiendo o tenía la idea de llevarlo al hospital. Sí. Fíjate lo que sucedería si lo lleva al hospital. Automáticamente le caen en la maroma y ella tiene que declarar lo que hizo con Fernanda. Ahorita voy con Mario. ¿Tú qué hubieras hecho? Pues la verdad, sí me asusté. Sí. Me asusté bastante y yo le, yo la verdad, Rocío, le dije que no lo lleváramos al doctor. Ok. Que esperáramos y ya si él no recobraba la conciencia, entonces acudiéramos al doctor. Pero entonces ella tendría que decir la verdad. Pues sí. Pero fíjate, al llegar al hospital, ¿qué sucedería, Mario? Lo primero, conforme a la normatividad médica, es hacerle una química sanguínea para conocer qué tipo de droga trae dentro del cuerpo y poder saber cuál es la que van a atacar. Cuando una persona se encuentra drogada o intoxicada sin saber cuál es la droga que le impusieron, se tiene que actuar de forma inmediata, no esperar a saber si va a reaccionar o respira porque su vida está en riesgo y naturalmente el tiempo que pasa entre que fue drogada y despierta es el tiempo que se le suma a la coacción del delito. Entonces, en el momento en el que hubiera sido llevado al hospital, que era lo correcto, si ellas desaparecen, tendrán que buscársele. Pero lo primero que hacen es llamar a una figura que se llama Ministerio Público Itinerante, que investiga el delito en ese momento y tendrán que ser detenidas mientras se lleva la investigación. Esta detención por lo menos son 36 horas y después se les pasará a una prisión, un juez de control o se les podrá dejar en libertad. Pero, desde mi punto de vista, en ese momento fue privado de libertad y es un delito bastante grave. Claro. ¿Y ahora, Brandon? Precio, estoy... ¿Qué piensas? Vamos, que ya podemos arreglar esto. Estoy muy decepcionado. Ahorita ya me estás dando mucho miedo, por favor. Los dos nos hemos equivocado y yo lo acepto, pero prometo arreglar Tú sabes la vida que yo tuve. Sabes todo lo que pasamos y lo platicamos para poder seguir adelante y salvar nuestra relación. Pero ahorita... Solamente lo hice una vez y jamás se va a volver a repetir. ¿Una vez? ¿Cuántas más veces necesitas para que me pase algo? Ninguna, yo no te... Bueno, una vez hubiera sido suficiente y yo creo que de todas las lecciones, como lo dije desde un principio, debemos aprender. De esta historia hay que aprender mucho para prevenir este tipo de delitos, porque son delitos, acciones de personas que de pronto pues parecen sanas, pero no lo son tanto. Y tú misma dijiste algo bien grave que sucedió aquí fue que tú misma te admites tóxica y ya de ahí estás admitiendo que no estás bien y una persona que no está bien pues es capaz de llegar hasta... ¿dónde? Rocío, yo sí quiero proceder contra... Tantito. Yo amo mucho a Brandon, es el amor de mi vida. Eso no es amor, eso no es amor, Fernanda. Yo haría lo que sea para que esté a mi lado. No es, pues eso está mal. Eso está mal. Fíjate, en lugar de decir pues yo lo dejaría libre, que decida, le pido perdón, que me dé una segunda oportunidad, que nos demos una segunda oportunidad, yo qué sé, pero eso haría lo que sea, sí es para asustarse, Adriana. Totalmente. Este tipo de rasgos, como decíamos en un inicio, que hablan mucho de celotipia, se clasifican así porque al final ya no son los celos comunes. estos celos que ya rayan en un trastorno lo que implica es que ya a nivel cerebral hay una distorsión y esta distorsión lo que genera es paranoia, una inseguridad que va pues obviamente a un extremo, haciendo que las personas tomen decisiones impulsivas sin importar lo que... O sea, el fin justifica los medios para ellos, sin importar lo que hagan porque lo único que pueden ver es esta idea que está fija en su cabeza y la tiene que cumplir. Entonces, eso es muy peligroso porque estos impulsos con la falta de conciencia pues definitivamente llevan a conductas de este tipo que generalmente son delictivas pero que además indudablemente dañan a otras personas. Claro, hay que tener mucho cuidado. Ahora, Casandra, tú tienes idea, digo, tú al final del día dices que eres muy amiga de Fernanda y lo estás demostrando viendo aquí diciendo las cosas como están antes de que cometa una locura mayor de la que ya cometió, ¿no? ¿Tú sabes o tienes conocimiento si ya le estaba dando las gotas a Brandon antes? Mira, Rocío, la verdad es la segunda ocasión. ¿La segunda ocasión que se la da? La segunda ocasión que se la da. La primera no pasó como esta ocasión, no fue tan grave, solo fueron un lapso de cinco horas en las que él se durmió. Por lo mismo, ella lo que ya tiene es que está traumada, ya lo quiere tener a su lado porque piensa que nada más con saludar a una mujer ya le fue infiel con ella. ¿También fue como para que se quedara dormido con ella? ¿Para impedir que fuera a otro lado? Exactamente, ella lo que lo utiliza es exactamente lo mismo para cada viernes que él tiene la costumbre de irla a ver antes de irse con los amigos, lo duerme para ya no salir. Oye, me pregunto yo ¿para qué te sirve dormido? Para que no se vaya con otras con otras mujeres. ¿Y si se va de este plano terrenal? O sea, si realmente te sales con la tuya y se va para siempre, ¿lo has pensado? ¿Lo has pensado? No va a pasar. No, a ver, es que Fernanda, tú ni siquiera estás midiendo las consecuencias de tus actos. Fíjate, la segunda vez yo ni me esperaba la tercera, pero corriendo salgo y claro que tienes toda la razón, Mónica, ¿cómo lo vas a denunciar? Quiero proceder en contra de Fernanda, o sea, imagínate, yo me enteré de esta vez, pero de la otra yo no sabía, imagínate que un día me hablen y me digan ¿sabes que tu hijo está muerto? O sea, la verdad no sabría qué haría, o sea, de verdad se me enchina la piel de pensar. No, es que es horrible, de verdad, o sea, yo me pongo, ahorita equiparé la respuesta de Fernanda, Adriana, con la que dan los hombres que golpean a las mujeres, o las mujeres que golpean a los hombres, porque también lo has, no lo voy a volver a hacer, fue por amor, te juro que no va a volver a pasar, hasta que, pon el violentómetro este Chimino para que lo chequen en casa y aquí en foro, ahí está, mira nada más, hasta que llegan al rojo y ahí sí, no hay más controlar, prohibir, amenazar, forzar, difundir o sea, Dios mío santo, ¿para qué nos esperamos? Sí, estas características, como lo decía, son muy importantes de detectar porque al final, cuando ya es un trastorno, es una enfermedad, entonces tenemos que entender que una persona enferma no puede decidir curarse solo por decir, mañana voy a ser diferente, mañana no voy a estar enfermo, eso no sucede, hay que rehabilitarlo, entonces lo que necesita Fernanda es someterse a una terapia y pues a una valoración psiquiátrica definitivamente para poder determinar qué está sucediendo y poderla ayudar, porque al final si esto no se ataca a Fernanda, pues va a seguir sucediendo, no vas a tener una relación sana ni una relación que te satisfaga y vas a seguir recurriendo a este tipo de acciones que al final, al margen de ser delitos, pues son destructivas porque no hay forma de que ella sola lo pueda sanar porque ya estamos hablando de un trastorno que incluye muchas cosas, delirios, estas inseguridades, estos impulsos y eso pues se tiene que rehabilitar. Claro, oye Fernanda, antes de Brandon tuviste pareja, ¿has tenido parejas? No estable porque no conectábamos, no llegábamos a una relación estable. ¿Por qué? Es por ser tóxica. Porque es que siempre ha sido tóxica, Rosita. Por ser tóxica. Y tú cállate, no te metas, ¿qué te metes? Ya cállate. Ya cállate. Ya párale. ¿No te puedes callar? tan posesiva y tóxica. ¿Tú por qué no pudiste salvar tu otra relación? Por eso te metes en la mía. Ella está enfocada en tener a un hombre a su lado a fuerzas. Tú enfócate en el tuyo, en tus cosas. O sea, tener pareja. Está sola y ella quiere a fuerzas tenerlo y como ya se metió a la mente de que como él la engañó, él le tiene que perdonar todo lo que ella le haga. Y eso no está bien. No, claro que no está bien. De hecho, si no eres capaz de perdonar una infidelidad, no sigas. No sigas, no te metas en eso porque es un desgaste de todo tipo de verdad innecesario. Dices que no parejas estables. La estabilidad que es para ti, ¿dónde radica la estabilidad? ¿O dónde ha radicado la estabilidad? ¿En ti, en la otra persona? En los dos, porque él decide estar conmigo y yo con él y él está para mí y yo para él. Y Brandon ha estado conmigo y yo para él y yo sé que si lo llamo y le digo ven a mi casa, él viene cuando yo le pida que venga, ya sea a la hora que sea. Eso yo ya no lo voy a permitir. No, es que estás mal. A la hora que sea, no. A la hora que se pueda y a la hora que deseen, a la hora que ambos quieran estar juntos, no obligar a la otra persona. Pero él siempre quiere estar conmigo. No, seguramente no. Y te voy a decir por qué. Porque desde que él ha puesto los viernes por poner un día, como él no los compartió, para compartir con sus amigos, salir a unos tragos, a platicar, ponerse al día de la semana, es porque él quiere ese espacio y es sano tener ese espacio. Inclusive, es tan sano como para que él aprenda a extrañarte en esos momentos. Hasta habla de ti bien o la bronca que traiga, no lo hable con sus amigos. Ella no quiere salir con sus amigos porque sus amigos lo incitan a hablarle a las muchachas. Siempre tengo mi espacio para... Ellas siempre lo chantajean. Así me conozco. No, pero ¿cómo me dijiste que a lo que eres al día siempre lo chantajean? ¿Con qué? De decirle, ay, es que te vas, otra vez me vas a hacer infiel. Y siempre le recarga esa infidelidad, esas dos infidelidades. O sea, que no has perdonado. Siempre le está chantajeando con eso, entonces, Brandon no le queda más que decir, no, pues sí me quedo. Pero ya es de tanto que está insiste, insiste y aparte el detalle que en suya las botas. Sí, yo sí insisto porque yo sí lo amo y yo sí lucho por él. Es que eso no es a otras personas que en día luchan por su relación. Eso no es luchar, no es amar, ni estar bien lejos. Estás sola porque no te quiere. Fernanda, no, no es cierto. No es verdad. Dime algo, ¿tú has pasado tiempo soltera, sin novio, sin relación? ¿Y cómo te va con esa parte? Pues... ¿Cómo te sientes? Muy triste porque desde los 19 años yo he estado sola, rentado y sí, siento un vacío. ¿No te sientes... Completa. ¿No te llevas bien contigo misma? Sí trato de llevarme bien conmigo misma, pero es difícil estar tanto tiempo sola. No sabes estar sola. Yo por eso quiero mucho a Brandon porque Brandon siempre está conmigo, siempre que lo necesito está conmigo. Brandon no es un objeto. Yo te pregunté, ¿no te sientes bien contigo misma? Y yo creo que sí es algo que tienes que trabajar porque ninguna persona te tiene que complementar. Ninguna. Si tú no sabes estar bien contigo misma, nunca vas a poder estar bien con absolutamente nadie más. Nunca vas a poder hacer ese equipo brillante y exitoso que resulta ser cuando estás con una persona en una relación amorosa y estable. Es hacer equipo. ¿Por qué no lo entiendes? Somos un equipo y estamos bien. Nada más que su mamá es una meticha que se quiere meter en todo. Ella no quiere ser metiche. Incluso hasta su trabajo lo ha descuidado porque dice que la va a ver y sí. Han ido sus mientas Igual que Mónica, tú eres una igual metiche. No es que no es ser metiche. Es por tu propio bien. Te quieres meter en mi vida. Yo nunca me metí en tu vida. Yo jamás me metí en lo tuyo. Consejito para ti. ¿No te parece correcta la forma de actuar de Fernanda? No, para nada. Ok. Piénsalo y repiénsalo y analízalo y estúdialo qué tan conveniente es esta amistad para ti. Porque lejos de sumar, al menos yo, lo que no me suma, es que por esa misma razón yo dejé a mis anteriores novios. Yo tuve dos exnovios. El primero fue por lo mismo porque él me engañó varias veces y yo preferí estar sola. ¿Y el segundo? El segundo sí, me apoyaba y estaba... ¿Cómo se llama? Francisco. Aquí está. Juan, ¿cómo se llevaba con Francisco? Y dices que bien. Sí, nos llevamos. ¿Cómo terminó la relación? Desgraciadamente empezamos ya una etapa en la que un emprendimiento... Bueno, yo soy comerciante y yo me digo a vender postres. Entonces ya en esa cuestión él ya no estuvo tan este... ¿De acuerdo? Ya no estuvo tan apegado a todo el negocio. Entonces él prefirió apartarse. Entonces pues terminamos sanamente y preferí estar sola hasta iniciar una relación que pues en ese momento no quería yo. ¿De postres o de otra cosa? De postres. ¿No de un té? No. ¿Te suena algo el nombre de Estate Quieto? No. No. No, para nada, Rocío. Ok, pues Francisco está aquí. A ver que nos lo aclare él. Yo sé de un té que se vendía que le llamaron Estate Quieto. Y bueno, ahí las advertencias de... ¿Tiene la imagen, Chimino? Sin que demos como mucha idea. Ahí está. Tu vato se sale a pistear sin avisar. Ponlo a dormir y deja de sufrir. Remedio para ponerlo quieto. Estate quieto. Bienvenido. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, este... Yo sé de un té que se vendía por ahí y no sé qué relación tenga contigo, con Casandra, con algo. Pues, mira, Rocío, yo te voy a explicar. Yo fui exnovio de Casandra hace un tiempo. Nos acabamos de dejar apenas hace unos meses porque ella tenía un emprendimiento. Ella ahorita te está diciendo que vende postres, pero la verdad es que yo preferiría que vendiera poquito los postres que hacíamos. O sea, sí hacía postres. sí hace postres, pero por ahí su mente avariciosa, todas las ganas que tiene de tener, tener y tener sin importarle las consecuencias. Exactamente. ella se puso a investigar sobre unas plantitas, sobre el, creo que se llama floripundio, no sé si tú lo conozcas. Lo conozco. Entonces, ella se puso a hacer cositas, cositas, cositas de una idea que tuvo a través de su relación pasada. también llamado toloache público. Es la misma, exactamente. Te puede llegar a matar. Y en su idea ella quería hacer un té para dormir a las personas. Porque a ella le pasaba que su otra pareja se iba a cada ratito de fiesta y le hace un montón de cosas. Yo llegué a buscar progresar con ella. Entonces, yo le dije, yo estoy aquí contigo, ajá, vamos a salir de esta juntos. La apoyé también con lo de las plantitas y ella me dijo sobre un té que nada más te iba a poner a dormir, que si tenías algún insomnio, cargabas con cierto peso en tu trabajo o algo así, pues te iba a ayudar. O sea, te relajabas, supuestamente. Exactamente. ¿Tú lo probaste? Sí. Sí, Rocío, yo lo probé. ¿Fuiste conejillo de indias? Sí. ¡Qué peligro! ¡Qué aventado, caray! Pero no eres la víctima, bien que te luciste con todo el dinero que ganamos con todo eso. Pues no, que quedaron muy bien. Yo no gané nada. Bájale de puma a tu chocolate. Bájale de puma a tu chocolate porque yo no gané nada. Porque yo ya no te quería dar más dinero de lo que merecías. Cuando rocío, además nadie te obligó. Ella probó unas cuantas veces conmigo hasta que una vez yo quedé... O sea, ¿varias veces? Sí. Ay, Dios mío, a mí me dijeron de una y ya se me hizo peligroso. dos, tres veces hasta que yo una vez quedé dormido 15 horas. Entonces, yo decidí investigar de qué se trataba todo esto. Y lo que yo encontré, pues es que de las cosas que el Fruipundio te puede hacer es que te puede dejar tonto, puedes perder movilidad o peor, puedes perder la vida. Fue ahí cuando yo, pues, me dio mucho miedo. Me separé de ella completamente. Yo ya no quise saber absolutamente nada de ella. Por favor, Casandra. Entonces, a pesar de eso, seguiste vendiendo el té. Pues sí, Rocío, la verdad sí. Porque yo no podía superar mi anterior relación. Él era un hombre que tomaba mucho, se drogaba, incluso hasta me llegó a golpear. Y yo ya estaba harta de esa situación. Y casi te creo cuando dijiste que Fernanda estaba haciendo las cosas muy mal y que tú estabas muy preocupada por ella cuando tú has estado haciendo las cosas peor. Porque tú empezaste con todo esto. Nada de eso se hubiera sabido si ella no hubiera cometido el error de publicarlo. No, si se hubiera sabido. Mira, yo no sé, yo no sé, porque, por favor, yo no sé, depende de las denuncias que se hagan, si Mónica decide denunciar o Brandon decide denunciar o el mismo Francisco también, no lo sé a dónde vaya a quedar esto. Pero en el caso de que nadie denunciara, Mario, yo creo que lo que deberían de aprender es no andar jugando con fuego, ¿no? Porque yo sé de casos donde no solamente han perdido la vida, sino si las personas con este tipo de hierbas que el famoso toloache pierden su voluntad a tal grado que terminan en psiquiátricos y ahí terminan sus días. Situaciones muy tristes que de verdad envuelven a familias enteras porque no es solamente acabar con la vida de una persona que ya es grave, sino pónganse a pensar en todo el daño que se le hace a tanta gente, a familias. Sí, así es. Este tipo de situaciones a veces las minimizamos porque lo relacionamos con lo natural, ¿no? Con este afán de decir es un té, son hierbas, es natural, pensamos que entonces no tiene ningún riesgo. Cuando todo, recordemos que todo lo que ingerimos tiene una reacción en nuestro sistema. El cerebro, que funciona a base de químicos, reacciona con, incluso con el agua que bebemos, hay una reacción porque todo nuestro cuerpo reacciona con químicos. Entonces, si yo me estoy metiendo algo que ni siquiera conozco y que ya de entrada siento efectos que me adormecen, que me hacen perder cierta movilidad porque estar adormecido desde ahí empezamos a perder movilidad, tengo que tener muchísimo cuidado porque el reflejo físico es lo que está pasando en mi cerebro y estos daños pueden ser irreversibles y por eso también es posible llegar incluso a perder la vida porque el cerebro pues controla todos nuestros órganos y hace, vamos a decir, como cortocircuito porque esta intoxicación pues sobrepasa lo que mi cuerpo puede procesar. Claro, por eso es que decía tu madre, Brandon, y que todos nos reímos de que andaba atontado, ¿no? En otras palabras, pero lo dijo de esa forma y tenía razón porque justo es el efecto que te produce este tipo de plantas o hierbas que te hacen perder la voluntad, andas como zombi, por eso dicen que anda entolachado, lo entolacharon, ese es el famoso toloache que te puede hacer perder la vida porque pequeñas dosis como todo veneno te mata y no sabes en qué momento te va a matar. Mario. Este tipo de plantas que legalmente las conocemos como diturias que son las que causan alucinaciones o somnoliencias, hay un catálogo de plantas que están prohibidas para que se hagan test o infusiones. Naturalmente, el delito que cometieron ambos se traducen narcomenudeo, lesiones y delitos contra la salud y la vida. Hacer este tipo de juegos para entolachar a la gente no está bien porque van a acabar afectando su vida y son varios años de prisión, aunque creamos que es para un beneficio o simplemente para ganar dinero, estamos cayendo en el mismo supuesto de un vendedor de narcóticos. Claro, ahora, ¿dónde quieren terminar ustedes? Pregunto, porque una publicación que parece inofensiva y muy atractiva a simple vista que alguien desesperado quiera asistir o quiera pedir el producto en cuestión, pues pudiera correr la voz o inclusive alguna autoridad fijarse en este tipo de avisos y te caen en tu casa y te sacan de tu casa y no vuelves a regresar. Ahorita nada más ven lo malo de una y cuando eso se la pasan por toda la vida pegándole a las mujeres, violándolas, maltratándolas. Te tengo la solución, la denuncias, pero no acabas con la vida de nadie, nadie por malo o cornudo o patético que parezca merece morir repentinamente ni que le quiten la voluntad ni que hagan con él una piltrafa humana. Por Dios, ¿de qué estás hablando? Sí, pero es que la gente que compra mis gotas, ahí viene y dice que es responsabilidad de quien lo compra. Yo ya no me hago responsable. ¿Tú eres autoridad? ¿Tú eres farmacéutica? No, no lo soy. Fíjate nada más. Alguien supongo que le sugirió poner esta leyenda, ¿no? Como la de los cigarros que ya te ponen las imágenes del cáncer y todo, cómo terminan los pacientes que fuman de este producto causa la muerte o cáncer o lo que sea y ella cree, Mario, ella y muchas personas han de creer que esto ya lo libra de todo. El hecho de que traiga una frase o no como poner este producto te puede llevar al cielo no significa que vaya a causar esa consecuencia. Naturalmente está vendiendo un producto que puede llegar a matar a alguien y así es como debe ser tomado. De la misma forma todos los productos controlados que llevan una leyenda que es nocivo para la salud porque causan la muerte pero lo que buscan es que se deje de consumir. Son productos registrados en materia sanitaria. Este producto es ilegal. Decías, Francisco, quien me aconsejó poner esa frase fue él. ¿Qué tú le aconsejaste? No, yo... No, yo no debiste subir esa publicación. Yo no sabía que estaba poniendo en riesgo mi vida. Es por eso que yo me separé de ella a pesar de el cariño que yo tuve por ella, la voluntad de querer salir adelante juntos y es por eso que el día de hoy estoy aquí contigo para dar un mensaje a todas esas personas que tal vez sea un... tal vez sea un machito o puede ser una mujer, un chico, una chica, lo que sea. Si tú estás en una relación tóxica donde empiezas a vivir este tipo de experiencias, tienes que salir de ahí. Pues sí. Porque si no te enganchan y tú no sabes hasta dónde van a llegar con tu vida. Sí, pero no te quieras hacer el santo a pesar de que sabías seguiste trabajando y todo lo hacías por el dinero también. Yo te dejé. No te quieras lavar las manos ahorita porque gran parte de todo esto. Yo la verdad pienso denunciar. Ok. Pienso denunciar. Brandon. Rocío, ahorita estoy muy en shock. No sé qué hacer. Amor, tú y yo podemos arreglarlo. No, ya metas mucho miedo. Yo solo me dejé influenciar por ella que se quería meter en mi vida y en mi relación. ¿Y esas influencias? Hasta eso tienes que llegar. Yo solo no quería que te fueras con otras mujeres. Una plática con Adriana no te vendría nada mal porque te noto confundido y esa confusión no me gusta nada, Adriana. Ojalá que acepte. Así es. Sobre todo el componente del miedo. Si tú ya estás diciendo que Fernanda te da miedo, pues lo que tienes que hacer es protegerte. Así es. El miedo es un aviso importante. Hay que hacerle caso. Gracias por haber venido. ¿En qué van a parar? No lo sé, pero seguramente dónde deben estar. Pues yo no me arrepiento porque la verdad yo sí quiero que todos los que están en la calle paguen por lo que han hecho. Peor lo que acabas de decir y tú terminarás en la cárcel repitiendo esto que acabas de decir. Yo quiero que ellos terminen y tú tras las rejas con 25 años tienes. 24. 24 años. Y tus papás llorando amargamente. Gracias por haber venido. Gracias. Y gracias, Adriana. Y gracias, Mario. Público, en verdad. A mí que me encanta leer acerca de la energía y metafísica y la practico mucho todo este tipo de temas. De verdad que hay algo, hay una frase que me fascina y que se las voy a a compartir con mucho gusto esperando que les sea muy útil. Sé la energía que deseas atraer. Creo que ahí está la clave de todo. Cuando el universo te pone en un espacio donde simplemente no tienes pareja, no tienes un compañero de vida, hazle caso. Te están preparando para que si llega el momento, entonces atraigas a esa persona que es afín a ti y si no, sé feliz contigo mismo. Se puede. Cáete bien, pásala bien contigo mismo porque al final del día es con quien vas a pasar el resto de tu vida. Vete en el espejo, sonríele, críticate si te tienes que criticar. Algunos días no te gustarás tanto como otros, pero al final del día siempre acéptate y sal con tu mejor sonrisa a la calle. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda, ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que sin duda mereces. No te conformes con menos. Los dejo con una hora más de transmisión de las repeticiones de verano mi cuñada, mis cuñadas me quieren ver. ¿Saben dónde? Se pasan en la calle.